Música Hoy celebramos la memoria de María Madre de la Iglesia. Por eso escuchamos en el Evangelio que junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella, al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como suya. Música Contemplar a María como madre de la Iglesia fue instituido por el Papa Pablo VI. Así la invocó al finalizar el Concilio Vaticano II en 1965 y el Papa Francisco dispuso en 2018 que se celebrara en todo el mundo. La memoria de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos recuerda que la maternidad divina de María se extiende, por voluntad de Jesús mismo, a la maternidad de todos los hombres, es decir, a la Iglesia misma en el acto de la entrega. El Evangelio que hemos proclamado es el que justifica el título de María, Madre de la Iglesia, aquí personificada por el discípulo amado, Juan, a quien Jesús mismo confía a Nuestra Señora como hijo, para que sea regenerado a la vida divina como sólo ella puede hacerlo. No es entonces una simple devoción mariana rezar a la Virgen con este título, sino obedecer la voluntad de Jesús, tal como nos la transmite la Escritura. Él, con las palabras que pronuncia a punto de morir, pide a María que cuide de cada hombre, pero también pide a cada hombre que se sienta vinculado por una relación filial con su madre. San Agustín decía que María es madre de los miembros de Cristo, porque ha cooperado con su caridad a la regeneración de los fieles en la Iglesia. Y San León Magno afirmaba que el nacimiento de la cabeza es también el nacimiento del cuerpo. Indica que María es, al mismo tiempo, madre de Cristo, hijo de Dios, y madre de los miembros de su cuerpo místico, es decir, la Iglesia. Estas consideraciones derivan de la maternidad divina de María y de su íntima unión a la obra del Redentor, culminada en la hora de la cruz. Por eso, en este día, dejémonos iluminar por ella y especialmente recordemos que está muy cerca nuestro, como toda madre. En tiempos de dificultad, de prueba, de oscuridad, veámosla como un modelo de confianza en Dios que quiere siempre y solamente nuestro bien. María, Madre de Cristo y de la Iglesia. María, fuiste predestinada para ser en el mundo la Madre de Dios. Primera creyente, primera redimida, María fuiste siempre evangelizadora. Por eso eres modelo de todos los discípulos y evangelizadores. Y recemos juntos esta oración. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, intercede por tus hijos que en este tiempo necesitamos tu ayuda y protección maternal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Por eso eres modelo de todos los discípulos y evangelizadores. Por eso eres modelo de todos los discípulos y evangelizadores. Amén.